Arriba Tucson, arriba, arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tucson, 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 Ar ¡Feliz Sábado! Así todos los detalles Y claro, casa nueva, año nuevo, casa nueva, ¿verdad? Así es, mi esperanza Prácticamente, por lo menos por dentro, ¿verdad? Para que usted la disfrute y con las amigas Así es que tome nota de esta información que le vamos a dar más adelantito También viene Laura con su receta de cocina Mmm, delicioso, que ya huele rico el estudio Así es, mi esperanza Y también les tenemos todos los detalles del desfile de rodeo Que se va a llevar a cabo este jueves 22 de febrero Para que usted no se lo pierda Y lo agendes más para que lleve a su familia a pasar un muy buen rato Oye, se supone, Barbie, que las resoluciones de adelgazar Y de tenerte en forma para el año nuevo Inician en realidad en febrero Así es que viene Fernanda Campillo Más cargada que nunca Con buen ejercicio para todos ustedes ahí en casita Así es, mi esperanza Y también tendremos la sección ya favorita de todos Que es la de las películas Cuáles son los estrenos en la pantalla grande Y les vamos a decir unas películas que les traemos preparadas Pero si están muy buenas, esperanza No se las quiere perder Así es que no se lo pierda Oiga, y otra cosa que no se pueden perder Es un gran amigo que ya aquí es de casita Johnny Huerta Eso Bueno, reconocido ya mundialmente Bueno, canta unas canciones divinas Buongiorno Hola, hola, bienvenido Por favor Estamos muy contentos de tenerte aquí en casita ¿De dónde eres tú, Johnny? Yo soy de Phoenix De Phoenix Ok, muy bien Oye, este, bueno Se vienen un par de eventos para ustedes No solamente tú Pero dos otros tenores también Seguro que sí Guillermo Antiveros y Robert Orleckberg Ok, perfecto Cuéntanos por favor Algo de los detalles de un concierto Que ya está en puerta Que está en conjunto con Friends of Music De la iglesia San Felipe Pues es un concierto que vamos a celebrar Como el día de San Valentín va llegando Pues queremos celebrar el amor Claro Con la música más bella del mundo Y se espera un show muy grande Y muy lleno de amor y pasión Y con música bien linda Así es Es un espectáculo, un concierto que definitivamente No nos tenemos que perder Y quiero saber yo más o menos Cuánto ustedes ya tiempo tienen cantando juntos Y bueno, y es un concierto inspirado En los grandes, ¿verdad? Así como Pavarotti También Plácido Domingo Plácido Domingo y José Carreras también, sí Ellos fueron una inspiración muy grande para nosotros Y tenemos casi ya siete años cantando juntos El grupo tiene casi una década Pero sí, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho Y somos bien recibidos por el público Y es una cosa que ciertamente no se la quieren perder Sí lo merecen Sí lo merecen ustedes, el público Y también lo merece el amor Oye, claro, ¿no? Es que con estas palabras tan inspiradoras Pues bueno, ya se nos antoja Cuéntanos, Johnny Un poquito más acerca de las canciones que vamos a poder escuchar ese día Y un poco más acerca de la letra y los autores Pues cantamos muchas cosas Somos cantantes de óperas individuales, ¿no? Tenemos nuestras carreras Y una canción que les voy a presentar Es una de una área de la ópera que se llama La Boheme Por Giacomo Cuccini Y la canción se llama Qué gelida manina Qué frita manina Y si la voy a calentar y le voy a cantar mis sentimientos Claro que sí Perfecto Oye, Johnny, ¿qué te parece ser rápidamente? ¿Dónde y cuándo? Va a ser en la iglesia de St. Phillips, Episcopal Church Que queda por la calle River Road y Campbell Oye, Johnny, cuéntanos ¿Qué nos vas a cantar en este momento? Una canción aérea de la ópera La Boheme Por Giacomo Cuccini Perfecto Vamos a escucharte Muchas gracias Gracias a ti Que gelida manina Se la lasci riscaldar Cercar que el jove Al buio non si trova Cercar que el jove Al buio no se llama Cercar que el jove Al buio no se llama Aspeti, señorita Le dirá con due parole Cercar que el jove Al buio no se llama Cercar que el jove Al buio no se llama Cercar que el jove Al buio no se llama Vení, vení, sonidos míos Nuestro silencio es guarda Mál curta la nascuna Oye que, oye que va a presas tanza las perversas Por que me conocete, parlate voi De parlate chi siete Y piante a ti Muy pronto ya no veremos el colorido edificio La Placita en el centro de Tuxon La demolición de esta propiedad ya empezó y se espera se construyan apartamentos y un restaurante en esa área Lo cual significa que sigue el crecimiento del centro de Tuxon gracias a nuevas inversiones El centro de la ciudad de Tuxon ha tenido un cambio espectacular en los últimos años Si te acuerdas, se pasó una legislación que se llama Río Nuevo ¿Qué es Río Nuevo? Lo que sucede es, se fijó una base un año y dijeron Este año es la base de Río Nuevo Cualquier IVA que se genere en excedente desde este año hacia el futuro Se va a quedar en Tuxon en un distrito ¿Qué es el distrito? El centro de la ciudad y toda la Broadway hasta el Park Place El proyecto de Río Nuevo fue muy criticado por no mostrar resultados Pero hoy, para muchos, la diferencia es grande Humberto López está tumbando este complejo que se llama La Placita Para construir condominios que va a rentar Va a haber departamentos de 1, 2, 3 y creo que unos de 4 recámaras Con un espacio de vida padrísimo en el centro de la ciudad También se espera que con una nueva imagen en el centro de Tuxon Compañías quieran hacer negocios aquí Y como resultado, ayudar a crecer la economía de Tuxon ¿Por qué ayuda todo esto? Viene gente nueva, vienen turistas, vienen visitantes Dejan, pagan impuestos, dejan dinero a nuestra comunidad Por eso es bueno estos desarrollos Para más noticias visite aztecatuxon.com Informó José Armenta No me importa un carajo porque sé que volverá Arriba, arriba Tuxon Arriba Tuxon Hola chicos, ¿qué tal? Feliz sábado, saluda Laura ¿Y ahora qué es lo que toca? Ahora toca mezclarlo todo bien ¿No os cuesta más trabajo hacerla? Hola chicos, ¿qué tal? Feliz sábado Hoy os traigo de nuevo, como no Otra receta muy fácil de hacer, económica y saludable Van a ser unos wraps, unos burritos de atún ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para estos burritos de atún? Vamos a utilizar unas tortillas Que en este caso he traído unas tortillas con sabor aceite de oliva y romero También vamos a utilizar unas lechugas como las que veis aquí Vamos a tener unos jalapeños curtidos y bien troceaditos Un poquito de mayonesa, un poquito de mostaza También vamos a utilizar media cebolla morada y como no, atún También os recomiendo que utilicéis una salsita picante, sal y pimienta Así que manos a la obra En un recipiente parecido a este, lo primero que vamos a poner va a ser el atún Si el atún está en aceite, pues intentad quitarle casi todo el aceite Para que no quede así como muy grasoso o aceitoso Ya hemos puesto aquí como veis el atún y lo siguiente va a ser poner la cebolla morada Aquí en realidad está una cebolla entera morada Y tampoco queremos abusar, ¿no? Porque si solamente estamos utilizando en este caso dos latitas de atún Pues vamos a utilizar mejor media cebolla Más que nada porque tampoco nos va a caber sino en este recipiente Pero ya sabéis, si utilizáis cuatro latas de atún Pues utilizáis la cebolla entera, ¿ok? Así que vamos a ir removiéndolo bien aquí Y lo siguiente que vamos a poner va a ser la mostaza Vamos a ponerle un par de cucharaditas de mostaza Y también un par de cucharaditas de mayonesa La mayonesa que yo estoy utilizando es una mayonesa ligera De las que ponen light ¿Por qué? Pues porque si no ya va a ser bastante grasoso Y nosotros lo que queremos es consumir menos calorías Pues para que sea una receta saludable, ¿no? Menos calorías y menos grasa Bueno, pues como veis lo estamos así removiendo un poquito Antes de ponerle el jalapeño El jalapeño que también lo he comprado con zanahoria curtida ¿Vale, chicos? Entonces vamos a echarlo así En este caso voy a echar también la mitad Porque esto es una latita entera Y como estamos únicamente utilizando dos latas de atún Vamos a utilizar media latita pequeña de jalapeños curtidos Y seguimos removiendo así un poquito Vamos a agregarle, eso sí, antes de que continúe Un poquito de sal, antes de que se me olvide Porque si no nos va a quedar muy soso Y es que yo últimamente, como estoy intentando no tomar mucha sal Se me olvida Y le pongo muy poquita sal También le vamos a poner un poquito de pimienta Así Y cuando lo estemos removiendo Si veis que no está del todo espeso Pues le podéis echar un pelín más de mostaza ¿Vale? Pero yo creo que, fijaos Esta mezcla ya nos está quedando muy bien Y en algunos sitios, yo sé que los habéis visto Estos wraps, ¿verdad? De atún Pero a mí lo que no me gusta es Cuando le ponen O perdón, cuando no le ponen mostaza O cuando no le ponen ninguna salsita Y si la ponen, pues le ponen muy poca Y pues la verdad que sabe bastante seco Así que yo por eso he dicho Vamos a ponerle un poquito de mostaza Un poquito de mayonesa Y como veis, esto ya está Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a coger una tortilla Y la vamos a poner en un plato Voy a retirar estos recipientes de aquí Para que veáis bien la mezcla Bien, pues en una tortilla Como veis, vamos a poner en un lado Un poquito de salsa picante Poquita, ¿eh? Porque si no, luego A ver, así, un poquito ¿Y qué es lo que vamos a poner a continuación? Vamos a poner la lechuga Un trocito de lechuga, así Un poquito Y en el otro lado de la tortilla Vamos a poner Una cucharada, así Abundante de Atún Y lo extendemos ¿Veis? Que queda así bien extendido Extendido, perdón Bien Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar Así vamos a poder hacerlo como en un rollito Como en un burrito, ¿verdad? Así Lo hacemos un rollito Lo aplastamos un poquito Lo cortamos por la mitad Y ya lo tenemos Chicos, fijaos Ya tenemos hecho nuestro wrap ¿Visteis? Qué fácil, qué rico de hacer Y lo más importante también Es que es saludable Y económico Ahora después me voy a poner A hacer otro más Y a decorarlo Pero ya sabéis Cómo se hacen, ¿eh? Chicos Así que si tenéis algún picnic Si tenéis alguna familia Perdón, alguna fiesta con vuestra familia O con vuestros amigos Ya sabéis Esto lo podéis hacer Como un aperitivo Y quedáis de maravilla Nos vemos la semana que viene Chicos Hasta luego Muy buenos días Reacciones de los cibernautas Publicando en redes sociales Que fue un robo Discriminación Entre otros La que se llevó un Grammy Fue Shakira Al premio de Mejor Álbum Pop De Música Latina La cantante con la primera Shakira Ganó el premio Grammy En la categoría de Mejor Álbum De Música Pop Latina En la que competía Con intérpretes como Juanes y Natalia Lafourcade Shakira con su álbum El Dorado Competía en la categoría Contra lo único constante De Alex Cuba Mis planes son Amarte de Juanes Amar y vivir en vivo Desde la Ciudad de México 2007 De Santa Cecilia Y Musas De Natalia Lafourcade Hablando de cantantes latinos Vean la apariencia De Alejandra Guzmán Que se dio a conocer En Facebook Live Que muchos rápidamente Pues la criticaron Porque al parecer Ya se le están notando Pues los arreglitos A la cantante Pero su padre Enrique Guzmán Salió a defenderla A capa y espada Mucho se ha dicho Sobre la cara De Alejandra Guzmán En los últimos días Y alguien se atrevió A preguntarle a su padre El cantante Enrique Guzmán Al respecto Él dijo A mi me gusta siempre ¿Cómo creen Que voy a hablar mal De mi hija? Respondió el cantante De 74 años Amigos Esto fue todo A mi parte Nos vemos el próximo sábado Y muy feliz Mes de los enamorados Seguimos con más En Arriba Tucson Muchísimas gracias Fernanda Campillo Con los espectáculos Yo la verdad Estaba que no lo podía creer Súper indignada Que Despacito No ganó nada Se fue en blanco Luis Ponzi Daddy Yankee Este Aunque te voy a decir Ya me tiene Hasta acá la canción A mi Bruno Mars Me encanta Pero yo pensé Que algo iba a ganar Por lo menos Oye Esperanza Yo también estoy en shock Todavía no puedo creerlo ¿Sabes por qué? Porque como esta canción Fue la más bajada en internet La más sonada En todas partes Todo el mundo la coreaba En todos los idiomas Y no ganó Ni las gracias Esperanza No se llevó ningún premio En lo que estaba nominada Pero ¿Sabes qué? Son latinos Y llevaron nuestro nombre Muy en alto En los Grammys Y yo estoy muy orgullosa ¿Sabes lo que no me gustó? Que hayan criticado La presentación De la modelo Bueno, si la criticaron Que no sabía bailar Suleika Rivera Pero ¿Sabes qué? Ella hizo el favor De hacer la presencia Porque ella es la cara Del video Entonces la gente Sale a criticar Guapísima Por cierto Sí, la gente Nunca está contento Pero pues bueno En fin, tal vez Para el que será El próximo año A lo mejor Si no Ganó Bruno Mars ¿Por qué no? Para todos los que son fans Como yo Bueno, y otra cosa Que le queremos invitar A todos ustedes amigos Que se mantengan En contacto con nosotros ¿Qué opina usted De los Grammys? ¿Qué opina Del challenge Que hicieron Fernanda Campillo Y Laura Que era de recoger El papel con la boca Y parado en un pie ¿Tú lo puedes hacer? ¿Sabes qué Esperanza? Yo no lo pude hacer Es más, ni lo intenté ¿Para qué voy a mentir? Pero ¿Saben qué? Yo los voy a invitar A que nos sigan A través de las redes sociales Por Facebook En Arriba Tuxón Ahí nos puede escribir Y también los voy a invitar Con todos los gastos pagados Para que nos vayamos A un corte comercial Y ahorita regresamos Sus cabellos largos No se pierden el programa Así que un besote para ti muñeca Oye, claro que sí Furniture Es más, no se pierden el programa Es más, no se pierden el programa Y la Flowing Wells Y totalmente gratis Así es que Así es mi Esperanza Y no les estamos pidiendo nada Absolutamente nada Más que vaya a estas locaciones Ponga su información Participe Dígale a los vecinos Dígale a todos A todo el mundo A toda su familia ¿Sabe por qué? Porque tiene muchas oportunidades De participar Para que usted pueda ganar Y oiga Es un regalazo Que si usted no ha comprado Nada todavía Va a quedar muy bien parado Con este súper regalo Para la mamá Para el peor es nada Para lo que usted quiera Ok, qué mejor regalo Para este 14 de febrero Barbie Aquí no le gustaría Todo este regalazo Y ahora que estamos Todavía tan gastados ¿No? Porque bueno Nos toma unos meses Reponernos de las fiestas De sembrinas Así es que Ahí está Vaya a estas tres localidades Porque Azteca, Tuxón Y Best Buy Bueno, nos deleitamos En darle este regalazo Para todos ustedes Aparte Les vamos a decir A los ganadores ¿Quiénes son los ganadores? El sábado 17 de febrero Aquí en el programa Así que Estén muy al pendiente De todos los programas Para que no le cuenten Usted escuche ¿Quién fue el ganador? Claro que sí Y también quiero que escuche Lo que nos tiene que decir Fernanda Campillo Porque bueno Nos va a poner bien en forma Adelante Fernanda Porque su salud Es importante El día de hoy Vamos a dar ejercicios Para su área de trabajo ¿Cómo la ve? Así que me acompaña Mi querida amiga Laura Hola Laura Gracias por estar aquí Amigos Esto lo va a demostrar Una vez más Que no hay excusa Pero bien Usted está en su escritorio En su silla ¿No? De trabajo Vamos a poner los pies Sobre el piso Vamos a apoyar La espalda En nuestra silla Y Laura Junto conmigo Vamos a levantar Las rodillas ¿Ok? Se ve súper fácil Hay que contraer El abdomen ¿Ok? ¿Cómo andamos Laura? Muy bien Muy bien Sí, súper difícil Lo puede hacer por 30 segundos Y luego Mira, hasta estoy temblando ya Puedes ir incrementando El tiempo hasta un minuto Pero bien Después de aquí Podemos trabajar los brazos Y usted como toma agua Todos los días ¿Verdad? Pues para ayudar A que usted esté mejor Más saludable Vamos a hacer bicep curls ¿Ok? A ver, inténtalo tú Laura Si usted tiene pesas También puede comprar pesas de De 2 a 3 De 2 a 3 libras O de 5 Pero aquí Pues mira Laura Qué bonita Está trabajando el bíceps ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Respirando Así es Manteniendo la espalda Muy buena postura Qué derechita Laura Muy bien Asegúrese de hacer los dos lados Tanto derecha como izquierda Pero bueno Y por último Vamos a trabajar Lo que son las piernas Pompis Puedes dejar eso en el piso Laura, gracias Y vamos a hacer nuestras sentadillas ¿Qué tal? Entonces, enfrente de su silla Va a poner sus pies Hasta la distancia de sus caderas Y hagan cuenta Que se va a sentar en su silla Y levanta Entonces, hágase de cuenta Va a pretender Que va a tomar asiento Y me levanto Bien Vamos a hacer 3 más Laura 1 Respire Inhale Exhale De dos Y último Y tres Tome asiento Un ejercicio más Para el abdomen Que le va a encantar Vamos a hacer A trabajar los oblicuos Codo hacia rodilla Va Laura Venga Exhale Muy eficientes Cuando tenga usted Un descanso En su trabajo En su hora de lonche Antes de que se coma Su almuerzo Pues bien Ponga a hacer estos Muy sencillos ejercicios Pero muy eficaces Acuérdense que comer saludable Y tomar mucha agua Pues también afecta Al resultado Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Segmento de ejercicios Gracias Laura Por acompañarnos Seguimos con más En Arriba Tuzón Oye, de plano Barbie Que no hay excusa Para las chicas Ahí en casita O los hombres también Que tengan trabajo de oficina Ahí ya saben Que en su break Pues pueden hacer Este tipo de ejercicios Nada más lo que se necesita Es una silla Bueno, una silla Con cuatro patas Así es Una buena silla Que nos aguante Y muy buena actitud Así de exposición Para hacerlo, ¿no? Así es Oye, y con una excelente actitud También nosotros lo vamos A estar esperando En el desfile No motorizado Más grande del mundo El día 22 de febrero Cae el jueves Como todos los años Que usted ya lo sabe Tiene usted el día libre No hay excusa Para que vaya Ahí vamos a estar Transmitiendo totalmente En vivo Y en su idioma A las 9 de la mañana Para que usted No se lo pierda En caso de que usted No pueda asistir Pues ya lo sabe Que ahí lo vamos A estar esperando Nada más prenda su televisor Y ahí nos va a estar acompañando Claro que sí Mi esperanza Es un desfile Que definitivamente Bueno, no se quiere perder ¿Sabe por qué? Porque ya lo dijiste tú Es uno de los más grandes Aquí del país Entonces del mundo Entonces tenemos que ir A vivir esa experiencia Y bueno Este Es familiar Llévese a la familia Totalmente gratis Personas de Todas partes del mundo A veces vienen para acá Para no perdérselo también Entonces está muy completo Vamos a estar ahí Para saludarlos Desde las 9 de la mañana Para que no se lo pierda Es más Llega un poquito más temprano Para que agarre Buen lugar Y no se pierda detalle Oye, hay gente Que se estaciona Desde el día anterior Para estar en el lugar Deseado ¿Verdad? Ahí se aglomera Bastante gente Así es que Llévese su chamarrita Llévese una sillita Para que se vaya muy a gusto Ahí va a haber Muchísimos vendedores Que le recomiendo La comida que se vende Por allá Porque están Deliciosos Los hot dogs Las fritangas Que se venden por ahí Los postres Delicioso todo Y además El clima ya va a estar Más que perfecto También No está tan frío Si se que lleva su chamarra En todos modos Llévese su cobijita No está por demás Pero se la va a pasar muy bien Hay comida Y después todavía Están los jinetes En la tarde Así que Se va a divertir De principio a fin El desfile Empieza a las 9 Pero como le digo El rodeo está ahí Toda la semana también Para que usted se entretenga Lleva a su familia Pase un tiempo De esparcimiento Un rato Porque la verdad Están pasando muchos eventos Aquí en Tucson Claro que sí Pero bueno Este es uno de los más reconocidos Los que nos mantiene Este en la lupa ¿No? A nivel mundial Así es que La verdad Que no se lo pierda No Si usted Está planeando usted Vacaciones Pues váyase después Del desfile Este es muy importante Que usted apoye Este tipo de eventos Para que sigan sucediendo En nuestra ciudad Que no se lo lleven A otra parte A mí me encanta La verdad Yo tengo muchos años Y conozco mucha gente Que es una tradición Para ellos Todos los años Van y lo disfrutan Barbie Porque las carretas Los empresarios Hacen bueno Todo un proyecto De sus carretas De estas carretas Que van Y también las bandas Las porristas Este Hay mucho entretenimiento Para los niños Así es que Bueno La verdad Tucson se viste de fiesta Ese fin de semana Porque este Este desfile Es el jueves Pero sigue todo Sigue el rodeo Este viernes El sábado Y el domingo Para que no se lo pierdan Así es Esa es una tradición Que no se debe perder Así que lo invitamos Para que usted haga Ahí para que siga Contribuyendo Para esta gran Tradición Que no se pierda Así mismo mi gente Y ahora ¿Para dónde nos vamos Barbie? Bueno mi esperanza ¿Qué te parece Que te voy a invitar Para que veas Que no soy agarrada A un corte comercial Y ahorita regresamos ¿Cómo está usted? ¿Ya se despertó? Qué bueno Si no Pues bueno Despierta ahí A su pareja A sus hijos Ahí pues Porque le tenemos Excelentes noticias A todos ustedes Amantes de la pantalla Grande Barbie Para los que se van a ir A ver películas Este fin de semana Claro que sí Me esperanza Yo les tengo Una muy buena opción Que se llama Winchester Y es una película De suspenso En donde está Protagonizada por Helen Merrin Y Jason Clark Y bueno Esta habla de Una casa de espantos Más famosa En el mundo Localizada A 50 millas Afuera de San Francisco Construida por Sarah Winchester Heredera de una Gran fortuna De la Winchester Bueno pues dueña De una mansión De 7 pisos Y cientos De recámaras Pero lo que se construyó Sarah Fue una prisión Y un asilo Para cientos De espíritus malignos Si usted le interesa Ver esta película Ya va a estar En su cine favorito El viernes 2 de febrero Oigan nosotros Le invitamos al cine Con esta película También De Maze Runner The Death Cure La cura mortal Que es el final De la saga De Maze Runner La película Número 3 Dura dos horas Y media Más o menos Para los amantes De la ciencia Ficción Y de la acción La cura mortal Es el esperado Final De esta saga En ella James Dashner Desarrolla una Trampa audaz Al límite Donde nadie Parece estar A salvo De un mundo Enfermo Y desesperado O sea que La verdad Está muy interesante Para que no se la pierdan Estos chicos Son el futuro Que aguarda Una humanidad Ya completamente derrotada Así es que No se la pueden perder La verdad Que está intensa Los libros Están súper Súper divertidos Te mantienen ahí Al margen Está muy Muy buena Para los adolescentes Para los niños Que ya han leído Este libro Es muy popular En las escuelas Así es que Qué mejor que verlo En la pantalla grande Está divina Esta película Se la recomiendo Pero como dicen por ahí Lea el libro primero O vea la película La verdad No pueden hacer las dos cosas Pero fíjate que A mí me encanta ver eso Comparar Leer el libro Y después ir a comparar Porque es totalmente diferente Y es este Yo sé que a los niños Les encanta Pasar tiempo con los papás Así que es una perfecta oportunidad Mi esperanza Para llevar a los niños Este fin de semana A ver películas Y ya vio Tenemos acción Diversión Hasta suspenso también Para que se la pase muy bien Oye Esta mi amiga aquí Barbie Lee los libros Y luego vas a ver las películas Como la que ya viene ¿No? De 50 Shades of Grey Ah claro Esa no me la perdí Es más Ahorita les voy a dar Una buena lección Y la que nos va a dar Una buena lección De cómo se Hacen Cómo que Qué pasa Cuando usted Comparte las bicicletas Es un programa Que está muy sonado Aquí en la ciudad de Tucson Así que vamos a ver Qué nos tiene preparada Nuestra querida Laura Hola chicos ¿Qué tal? Los saluda Laura Y estamos aquí Porque os vamos a hablar Sobre el nuevo programa De la ciudad Para compartir bicicletas Que se llama To Go Bike Share Estamos con La gerente general Priscila Terán Hola Priscila ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Aquí emocionada Por el programa Que va a empezar muy pronto Qué bien Bueno y cuéntanos Un poco sobre el programa De qué se trata Dónde se pueden alquilar Estas bicicletas Pues el programa este Lo trajeron De la ciudad De la ciudad de Tucson Es otra forma De transporte Que tenemos aquí En la ciudad Son 330 bicicletas En 13 vecindarios De Tucson Las bicicletas Las puedes encontrar En 36 estaciones ¿36? Ok perfecto ¿Ya están todas Colocadas por la ciudad? Ya está todo listo Todas listas y preparadas Todo listo y preparado Van a estar en la área De la Universidad de Arizona Fijaos Va a estar por todo Lo que es la cuarta avenida Y lo que es congres Hasta acá Que es el Mercado San Agustín ¿Y hay algún límite Para poder llevar Esta bicicleta Puede ir por todo Tucson O hay algunas partes Por las que no pueden ir? Puedes andar por todo Tucson Pero cuando la rentas La rentas con un pase De un día Por un día Puedes usarla por 24 horas Sin límites Pero Estas bicicletas No son para llevártelas A tu casa Y durar un día con ellas Sino para usarlas Como de ir de punto A A punto B Por el hecho De que las bicicletas Están en 36 lugares Nomás las puedes usar Bajo 30 minutos Entonces vamos a decir Que aquí en el mercado La rentas Te vas a la Universidad de Arizona Y la estacionas Puedes agarrar otra O la misma bicicleta Pero tienes que estar Como reportando Para que no se la roben Para saber dónde están Y cada cuánto tiempo Hay que reportar? O da igual? Bajo de 30 minutos Es totalmente Va incluido En los 8 dólares A 8 dólares Cuesta el día Pero si te pasas De los 8 minutos De las 30 minutos Te cobramos 4 dólares Oh ok Así que esto también Nos sirve para que la gente Haga ejercicio Que vaya más rápido Si tiene que ir A algún otro lado Y aparte también Es una manera Formidable Para evitar Pues contaminar Es para la contaminación Para evitar la contaminación Para que la gente Haga ejercicio Es para Para que no haya Tanto tráfico En la ciudad Una alternativa De transporte Más que tiene la ciudad Me parece genial Hay algo más Que nos quieras contar Al respecto? Si estamos muy emocionados De los precios Cuesta 8 dólares Al día Para turista Para una vez Está un poco elevado Mucha gente Es lo que dice Pero si quieres agarrar Para un mes Son 18 dólares Ah o sea que también Se pueden comprar Como a lo mejor Si pases Pases Membresía Roto membresía Perfecto Por todo el año Son 80 dólares Y si eres De bajos ingresos Cuesta 5 dólares Por todo el año Ah fijaos Así que Ya sabéis Si queréis También ir con vuestras familias Con vuestras amistades Y queréis ir un rato En bicicleta Podéis alquilar Estas bicicletas Que veis aquí Y que podréis encontrar En todo Tucson Muy bien chicos Pues muchas gracias Priscila Gracias Que os vaya muy bien Yo a ver si también Me monto en estas bicicletas Para probarlas Hasta luego chicos Oye Excelente esta opción Me encanta ¿Por qué? Porque fomenta El andar en las calles Allí Andar al aire libre Con la familia O con tu pareja Ya que viene el día de San Valentín Vaya y de repente Hace una bicicleta Váyase Y de la vuelta Y por la bella ciudad Nuestro viejo pueblo De Tucson Que es tan bello Y ahora que están Las temperaturas Tan ricas Y se prestan Y saben lo que me gusta Es de que Por ejemplo Si uno se queja Tanto de que Ay sabes que No hay estacionamiento No se donde dejar Mi churupeta Bueno pues sabe que Mi amigo No se Usted no se preocupe Porque esas bicicletas Tienen sus estaciones Donde usted puede Agarrar una Y después dejarla En diferente estación Entonces no tiene que estar Buscando estacionamiento Ese dolor de cabeza Y aparte Que va a ser mucho ejercicio Oye a mi me parece excelente Como excelente también Es que usted se entere De todo lo que está sucediendo En nuestra comunidad Porque son muchas cosas Está el Jam Show También para que usted Va y lo visite Y toda esta información La puede conseguir En nuestra página De internet Ahí estamos en Facebook Estamos como arriba Tucson Está también nuestra página Completamente renovada Y siempre muy nutrida La de www.aztecatuxon.com Para que usted se entere De todo lo que está sucediendo A nivel mundial En lo que es Política, deporte Farándula Y también salud Así es Oye quiero felicitar yo A Rosario Y a su esposo Pepe Que dice que también Amanecen cada mañana Con nosotros Y ella no es celosa Dice yo la dejo despertar A mi esposo con ustedes Porque yo sé que se va a informar Y me gusta Me gusta que ellos Estén aquí con nosotros Porque dice que Que se dan cuenta Mi esperanza De todos los eventos Que hay Que pasan aquí en la ciudad Que muchas veces Nosotros no nos damos ni color Y que son culturales Son para familiares Para que usted vaya A disfrutar un buen rato Y muchas veces Son gratis Así que hay que aprovechar La oportunidad Que nos brindan Esos eventos Entonces Pónganse las pilas Síganos a través De las redes sociales Para que no se pierda De todo lo que está pasando Aquí en su ciudad Oye aquí nos están Mandando saludos De las carnicerías Así es que Saludos a todos ellos A través de nuestra página Si usted quiere Que le mandemos saludos A alguien en especial Pues ya lo sabe Contáctese con nosotros Ahora si usted va a tener Algún Si sabe de algún evento Importante Relevante para los demás Pues bueno Comparte esa información También si conoce Algún talento local Ya sabe que nosotros aquí Nos encanta apoyar El talento local Así es que Contáctese con Arriba Tuxol Y si hay una página Que le responde Pero sí Al Chas Chas Es nosotros Así que Usted si tiene alguna duda Si quiere aportar Algo a cualquier programa Somos todos oídos Así que lo queremos escuchar Su opinión Es muy importante Para mejorar Este programa Oye claro que sí Pues este es un programa Hecho para ustedes Así es que Lo que usted guste ver Quitar, poner Bueno nosotros Aceptamos sugerencias Pero para eso Es importante Mantenernos en contacto Así es que Ya lo sabe Así es Escríbanos Estaremos esperando Verdad Su aquí Escucharte usted Y nosotros nos vamos Rápidamente a un corte comercial Y ahorita regresamos Ya estamos de regreso Con todos ustedes Su programa Arriba Tuxol Más contentas que nunca Porque estamos celebrando El mes del amor Y la amistad Muchísimas gracias A todos ustedes Que son amigos De nosotros Desde años ¿Verdad? Porque aunque seamos amigos Cibernéticos No importa Muchísimas felicidades Y esperemos que la pasen Rico desde ya Oye yo creo que lo que Pasaron rico Los enamorados Al mirar esa luna Tremenda Preciosa Que se dejó ver El miércoles Alrededor de las 5 Más o menos De la mañana 5 y media ¿Te tocó ver la esperanza? Este No Me la perdí Pero ahí estamos viendo Imágenes Que nuestro productor Muy lindamente Sí, sí, sí Él como lo Verdad Lo tiraron de la cama Dijo bueno muy bien Grabar ahorita A esta hora Entonces se puso a grabar Y mira estamos viendo Que sí, sí También está compartiendo Las imágenes Y qué preciosidad Que va a dar Una belleza de luna Para que usted no diga Que la naturaleza Que el universo No nos consiente Así es Disfrutando de la luna Disfrutando del clima Precioso Y de todos los eventos Que nos trae febrero Ya sea el El gem show Ya sea el rodeo Tenemos muchos eventos Pasando aquí Así que esté muy al pendiente Con todo lo que tenemos Que ofrecerle aquí En Arriba Tuxón Claro Oye y tenemos que ofrecerle También otra cosa Mi esperanza ¿No creas que no? Le viene así Muy sospechosa Lo que pasa que mira Te voy a contar ahora Vamos a entrar a la nota curiosa Y te voy a decir De los bebés Que todavía no caminan Pero ya están usando zapatillas ¿Cómo? ¿Cómo la ves Esperanza? Ya lo he visto todo Ya No, no, no Es que mira Estamos viendo aquí las imágenes Y estamos viendo Que las zapatillas Para diseñadas para bebés ¿Cómo la ves? Una compañía dijo No tenía nada que hacer Y dijo ¿Sabe qué? Todo el mundo vende cosas Por internet Ah, yo voy a inventar Unas zapatillas Para los bebés Y te cuento Que son los tacones Que vienen en gran variedad De estilos Mira, aquí estamos viendo Para la sazona Ahí están los para la sazona Entonces si su hija Es una loquilla Para la loquilla Ahí está Y también Si su hija es una diva Ahí están los tacones Diseñados para las divas Entonces Esta compañía Pensó en todo Y bueno La zapatilla No es como la convencional Con la que estamos Nosotros acostumbrados Esta zapatilla Mi esperanza Es de un material Flexible Entonces La niña La bebé Está en la cuna Se le dobla el taconcito Y ya nada más Pues en las fotos Se ve curiosito Porque pues no caminan Pero entonces Más que nada Es para un lujo Para que Pues la gente Como te digo Ya está inventando cosas Aquí en internet Y lo que funciona Funciona Que bueno Y lo que no Bueno pues es de chacha Pero si usted Quiere comprarle Esos zapatitos Preciosos A su niña Bueno pues Nada más Tiene que pagar La módica cantidad De 30 dólares En internet No está nada mal ¿Verdad? Oye yo pero Por esos 30 dólares Prefiero comprármelo yo ¿No? Oye mi esperanza Y luego que tal Que le quieres comprar Los tres pares Pues no te voy a alcanzar 60 dólares más Imagínate No Gracias Pato Así es esperanza Así es ¿A dónde nos vamos va a ver? Y bueno ahora nos vamos Con nuestro querido Armenta A ver que nos tiene preparado La policía de Tucson En comunicado de prensa Anunció que tendrán Un operativo Este fin de semana En el cual Tendrán más oficiales Patrullando las calles En busca de conductores ebrios Ya que se espera Que con motivo Del supertazón Hay quienes tomarán Las calles Después de haber bebido Este operativo Será de alta presencia policiaca Y habrá graves consecuencias Para los ofensores La recomendación Según las autoridades Es de así como Haces tu plan de salir También hagas tu plan Para llegar a casa Ya sea Tener un conductor designado Llamar a un taxi O Uber Y de esta manera Evitar poner vidas en riesgo El show de gemas Y minerales de Tucson Ya está aquí Los shows estarán en Tucson Hasta el 11 de febrero La mayoría de los shows Son abiertos al público Y sin costo Así que si estás en busca De una joya O quieres conocer más Sobre fósiles Y otros minerales No te lo puedes perder Y al nivel nacional El pasado martes El presidente Trump Dio su discurso Del Estado de la Unión En donde el enfoque principal Fue la inmigración En su gran mayoría Fue de índole negativa Ya que se asoció A los inmigrantes A los pandilleros De la M-13 Pero también Dijo estar interesado En una propuesta Que daría camino A la ciudadanía A 1.800.000 personas Incluyendo a beneficiarios De DACA Siempre y cuando Se fundara su muro Entre otras cosas Los demócratas En el Congreso No se mostraron contentos Con la propuesta Del presidente Y en lo que va De la semana La atención De la nación Está en las investigaciones Sobre Rusia Y su involucración En las elecciones Del 2016 Ya que los republicanos Dicen que el FBI Ha abusado De su poder Durante estas investigaciones Para más noticias Visite AztecaTurzon.com Informó José Armenta Muchísimas gracias A nuestro querido Armenta Que tomó ese tema Tan delicado Del DACA Que está muy sonado Ahorita ¿Verdad? Como lo retomó El presidente Y bueno pues Y los soñadores Andan quejándose Porque pues No van a poder arreglar Sus papás Entonces este No se dan a vasos No llegan a una conclusión Y fíjate Que quién mejor Para tocar un tema así ¿Verdad? Y si usted tiene alguna duda También Bueno pues el consulado Está siempre a su lado Y aquí tenemos a Cristian Que no aguanta la gusto Dice que le gusta Venir a visitarnos Porque nos trae Siempre buena información La verdad Cristian Así es Me gusta visitarnos Porque siempre traigo Buena información Claro Y porque de esta manera Siempre estamos cerca De la comunidad ¿Quién es mejor Para acercarnos? Ustedes que están cerca de ellos Oye pues la verdad Que es un deleite Tenerte aquí Y más que nada Con estas excelentes noticias Para toda la comunidad Como el consulado móvil Que ya se aproxima Este Precisamente este día ¿No? Sí Hoy en punto de las nueve De la mañana Entre nueve días Estamos arrancando ya El consulado móvil Donde les vamos a estar Proporcionando Les vamos a estar emitiendo Matrícula consular Y pasaporte Anteriormente recuerdan Que les había dicho Que se tenía que sacar cita Si no sacaron cita Pero en este momento Les conviene ir No importa Vayan Lo único que tienen Que tener en mente Es que van a estar Sujetos a espacio Estar esperando allí Hasta que se atienda La gente que tiene su cita Esto no significa Que van a esperar mucho Ahí se les va a explicar Cuanto tiempo aproximado Pero vayan No desaprovechen el consulado Móvil Porque está para ustedes Así es Oye Cristian Tengo una pregunta ¿Por qué siempre Casa Grande? Hay más gente ahí Hay más casos ¿Siempre ustedes Se ocupan más? Casa Grande es un punto Estratégico Porque hay mucha gente Que trabaja en los campos Y mucha gente Que no tiene tiempo De venir hasta Tuxón Para hacer su trámite En la oficina Entonces No siempre lo hacemos allí Si tenemos otros lugares Pero Casa Grande Es uno de los que más Destaca Por esta cantidad De gente que trabaja Y las horas de jornada Muchas veces No les permite Venir a la ciudad de Tuxón Al edificio Para que se les haga Su trámite Entonces nosotros decimos No hay problema Vamos ¿Dónde están ustedes? Ok, perfecto ¿Alguna otra información Que deba saber nuestra gente? Claro que sí El pasado lunes 22 de enero Inauguramos la ventanilla De orientación educativa En esta ventanilla De orientación educativa Muy similar A la educación financiera Y a la ventanilla de salud Estaremos ofreciendo información Sobre los programas De estudio A nivel local Nacional y federal De cada uno de nuestros países Estados Unidos y México Para que todos aquellos Que estén interesados En realizar estudios Ya sea aquí O en México Vayan y se informen Para las ayudas Para las becas Para los programas Los intercambios Desde nivel primaria Hasta doctorado O posgrado Oh, wow Muy interesante Especialmente para los niños Que se están graduando Están a punto de graduarse Muchísimas gracias Christian Y ahora que les parece Se los invito A una cortita pausa comercial Regresamos con más Y amigos ya estamos en la recta final Muchísimas gracias Oiga Por seguir todavía aquí con nosotros Aguantamos Aguanté Que bárbaro Esta cruda No me hizo nada Es sabadito Oiga amigo Yo sé que está descansando Lo está pasando rico Y a gusto Y sabe que Tenemos un notición ¿Por qué? Porque todavía hay oportunidad Para que nosotras Miren Nosotras Demueblemos su casa No lo vemos nosotros Azteca Tucson Y Best Buy Furniture También Que fíjese Que le podemos dar Un comedor De cuatro sillas También Una recámara Completa De cinco piezas Y por supuesto Un juego de sala Ahí están apareciendo En pantalla rápidamente Los locales Donde usted puede ir A todavía inscribirse Para ganarse este Premio a sasazo Que bueno No la verdad Si no va Es bueno Ya la verdad Ya es un pecado ¿No? ¿Ya qué más podemos hacer? Así es que suerte Para todos ustedes Este También Si van al Gem Show Pues que lo disfruten mucho Ay mándenos una piedrita O dos Ya sabes somos dos aquí Es que como estamos tan felices Necesitamos una piedrita En el zapato ¿No? Ya por lo menos Ya por lo menos O aquí en la bolsa Mira una con oro O diamante ¿Por aquí? Ya no nos vamos a enojar Así es Oye bueno La verdad que lo estamos pasando Muy muy rico Barbie Y hablando de rico Hablando de comida Y de todas esas cosas bonitas ¿A ti alguna vez Te han corrido De algún restaurante? Híjole Esperanza Que buena pregunta Fíjate Yo creo que Ganas no les han faltado Pero todavía no Oiga bueno Barbie te cuento Porque ahorita Ustedes saben amigos Que las Kardashians Bueno están Súper de moda Estas chicas Que siguen adquiriendo Fama y más fama Bueno cada quien por su lado Este bueno Siguen súper de moda Y estas chicas Hay un restaurante En Nueva York Que si tú Dices la palabra Que a ellas Les gusta más Que es Literal Literal O sea si tú Si tú entras ahí Literalmente Te corren No es cierto Tienen ahí un sign Este Que dice ahí Cero tolerancia Para la gente Que hable como las Kardashians Si tú Si te cachamos Haciendo esa palabra Que a ellas les gusta tanto Literally Así ¿No? Y con toda Con la actitud Con toda la actitud Sí claro Literally Este Tienes cinco minutos Para desalojar el restaurante Antes de que Te saquen O sea yo creo Yo pienso que los dueños Entonces no tragan No soportan a las Kardashians No las soportan Y es muy su gusto ¿No? Muy válido Dicen que esta palabra Está súper usada Y mal usada Yo creo que el problema Con ellos es que Está mal usada Para todo Literally Like literally Así ¿Tú sabes? Ajá Sí Tú sabes ¿Verdad? Sí Exactamente Así es que ¿Cómo ves? Qué controversial ¿Qué pensarán las Kardashians? Porque bueno Ellas residen algunas En Nueva York Sí ¿Y tú crees que vaya alguien A hacer nada más La maldad que diga ¿Sabes qué? Cuando vean el mesero Lo voy a decir Para que me sacan A ver si me sacan Sí creo Obviamente Nosotros nos encanta Hacer ese tipo de De bromitas Sí Nosotros los latinos ¿Verdad? La próxima vez que vayamos ¿Qué te parece si lo intentamos? Bueno mis penas Pero después del postre Ya para que nos corran Ya después Pero bien comidas ¿No? Sí No le hace que sea Antes de traernos la cuenta Que nos corran Ah claro Bien pensado Así es Como debe de ser Así es que Ya lo sabe Bueno Este Cambiando un poquito de tema Los queremos invitar A que le den like A nuestra página De Arriba Tuxón Ahí para que usted ve Este tipo de notitas ¿No? Y otras Otras más Que le puedan interesar También para que le mande Estos saludos A todos los seres queridos Nosotros ya saben Que aquí para eso Estamos para servirles Que se mantengan en contacto Con nosotros Oye mi esperanza También las redes sociales Se pueden utilizar Nos pueden mandar videos Virales también ustedes Si quiere que lo compartamos Aquí en el programa Para que la gente También se ría Junto con ustedes Bueno Mándenlo Tenemos la página También de AztecaTuxón.com Que bueno Que está recargada Que viene con más información No nada más A nivel local Sino a nivel mundial También Así que síganos A través de todas Las redes sociales Ya sabe que también Aceptamos recetas Ideas para la hora Este Oye una que me llamó Mucho la atención Es que acaban de decir Cuáles son las 10 comidas Más saludables En Que existen ¿No? Sí Este Entre ellas está pues El pescado Las almendras Y un shock Para todas ustedes Señoras amas de casa Que la verdad Estoy segura que No se lo esperan Sí Barbie ¿Cuál crees? No sé ¿No sabes? No bueno Yo les voy a decir La grasa de puerco Ay no cállate Oye Y te voy a decir Que la comida mexicana Es la número uno En todo el mundo Como la más rica comida Así que hay que felicitar Y hay que seguir comiendo Comida mexicana Claro que sí Nos vemos el próximo sábado En cuanto a las 9 de la mañana No se lo pierda Porque le tenemos el ganador De Amuebla tu casa ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!